Amigos, miren, iba pasando por aquí y me encontré esto, qué hermoso está, ya pronto tendremos elotitos que comer y comprarlos en la tienda, qué hermoso se ve, no sé si lo puedan ver, qué hermoso. Los elotes me encantan, me encantan a mis niños también, ya va a ser la temporada de elote, miren qué hermoso, ojalá lo puedan ver, así van creciendo, qué hermoso, admiro a todas las personas que siembran esto, o que trabajan en el campo, qué bello, qué hermoso. Gracias por ver el video.